estábamos trabajando con este equipo technics sa101 un equipo vintage también de los 90 es una radio amfm y un amplificador de alta fidelidad y excelente calidad tenía dos problemas el primero fue que esta selectora que se utiliza de forma giratoria mueve un cuerpo plástico que está dentro de este mecanismo yo la giro acá se aprecia como el mecanismo funciona y al girarla se desplaza un cuerpo de forma horizontal ese cuerpo que trabaja de forma horizontal tiene unas chapitas como en forma de u que hacen la suerte de interruptor entonces es como que se movieran varios interruptores al mismo tiempo dentro de este cuerpo dentro de ese mecanismo ese fue el primer problema y el segundo problema fue que el cliente conectó las salidas del amplificador en paralelo a salidas de otro equipo amplificador de similares características entonces para que para compartir el mismo juego de parlantes al hacer eso bueno se quemaron los dos amplificadores que son estos los originales stk 0025 se reemplazaron porque es como es estéreo son dos yo los reemplacé por los stk 0029 son estos dos entonces tuve ese trabajo con este equipo el cliente entonces al conectar las salidas en paralelo a otro equipo similar y a los mismos parlantes bueno ocasionó que se quemaran estos dos que son los amplificadores principales yo por suerte puede conseguir el manual este es bueno justamente acá están esos dos amplificadores con el circuito puedo seguir bueno con el circuito del equipo yo puedo seguir la señal tiene una muy buena ecualización esta es la recepción de radio la señal pasa por una ecualización y de ahí viene hacia la etapa de amplificación yo pude seguir con el osciloscopio la señal hasta esta etapa y aquí me di cuenta que teníamos ese problema si las salidas están quemadas estos que son los amplificadores originales tenían en corto la patita número 2 y 3 la patita 3 junto con la 8 son la salida esas van conectadas por el circuito en paralelo y son la salida de la señal y la 2 es la alimentación negativa entonces al estar estas dos en corto si yo ahora la miedo están en cortocircuito y de forma interna eso bueno está la pauta de que vas a tener la salida clavada a nivel de señal de alimentación negativa entonces estos dos están quemados se reemplazaron por estos que son los 0029 no son los 0025 porque no los conseguí sin embargo los 0029 son ligeramente superiores por algunas características técnicas pero mínimas son prácticamente lo mismo son el reemplazo perfecto así que esa fue la solución no encontré otro problema estos equipos están muy bien diseñados entonces es muy raro que se quemen muchas cosas al mismo tiempo o que el problema desencadene la ruptura de varias cosas no es cierto siempre que se rompe algo puntualmente como que termina ahí el problema y este fue el caso tuve entonces esos dos trabajos tuve el problema tuve que reemplazar estos dos amplificadores que se quemaron porque el cliente quiso compartir los mismos dos parlantes o el mismo juego parlantes entre dos equipos similares entonces eso no se puede hacer a menos que uno tenga alguna interfaz o splitter o divisor de señal que proteja o que separe a los dos equipos entre sí para poder utilizar no a la vez el mismo juego de parlantes salvo que se tenga una mixer o una mezcladora en la que se inyecte la señal de cada equipo amplificador y se trabaje con una sola salida a parlantes bien no de forma directa porque bueno podemos tener este problema y más que nada con estos amplificadores que normalmente las salidas dan directamente a la salida principal así que bueno tuve ese problema en la etapa de amplificación y tuve este problema con los contactos dentro de este elemento que trabaja de forma giratoria y mueve unos contactos que están como en fila ahí dentro de forma horizontal trabajando como si fueran varios interruptores al mismo tiempo eventualmente si esto se llega a dañar de forma permanente y no se consigue pues yo no lo he podido conseguir lo que se suele hacer es elevar bueno teniendo el circuito cuáles son los interruptores y que interruptores se cierran al girar la tecla y al ponerla por ejemplo esa tecla selectora es para seleccionar entre las entradas que son estas dos externas estéreo de señal estéreo fono o aus o radio am fm entonces si eventualmente no se llega a conseguir se releva por circuito y o directamente cuál es el trabajo que hace de qué contactos se cierran y se puede hacer una plaquetita adaptadora con un microcontrolador y con relés que jueguen el papel o el rol que cumplan el rol de esos interruptores entonces con un microcontrolador se hace una mini controladora para que con esta misma selectora o una similar o incluso con unos botoncitos se pueda seleccionar entre estas cuatro señales para que sean tratadas por la amplificación y la ecualización nada más quería compartir con ustedes este vídeo con estos detalles ya que además de mi trabajo habitual que es diseñar desarrollar equipos o sistemas electrónicos 2x3 me gusta trabajar con este tipo de equipos y en este caso haciendo por supuesto service en otra oportunidad he tenido que hacer adaptaciones con microcontroladores ya que hay muchas piezas electromecánicas que no se consiguen pero entendiendo cómo funciona el circuito se pueden reemplazar por relays o por sistemas microcontrolados y y y y y y y